Buenas noches, buenas noches Guayanilla, buenas noches. ¿Dónde está la gente que le gusta la lucha libre? Primeramente agradecido de Dios por tan bonito día, agradecido de la WWC que por más de 12 años no se presentaba aquí en el pueblo de Guayanilla. Vamos a dar un fuerte aplauso a estos luchadores, estos gladiadores que están esta noche con nosotros. Agradezco la oportunidad que nos dan a nuestro pueblo, nos brindan un espectáculo de primer orden. Agradezco a Guayanilla Wrestling que han hecho posible que nos enfiebremos nuevamente con este deporte. Fuerte el aplauso para estos muchachos que se están levantando aquí en el pueblo de Guayanilla. A todos los que nos visitan, de todos los pueblos, gracias. Hoy vamos a estar dando la primera copa alcalde de la WWC. En este caso la segunda, la primera de la WWC. espero que les guste y muchas, muchas bendiciones para todos. ¡Que viva la lucha libre! Gracias. Segundo oponente, The Practice One, Jim Perl. ¡Que viva la lucha libre! ¡Queruda! ¡Gracias! 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 5, 4, 3, 2, 1, próximo contrincante, Intelecto 5 Estrellas. 5, 4, 3, 2, 1, próximo La Gran Bestia, Nia. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, próximo contrincante, Seguridad, JP. ¡Gracias! ¡Gracias! 5, 4, 3, 2, 1, próximo Seguridad, Guevara. ¡Gracias! ¡Gracias! 5, 4, 3, 2, 1, próximo Sayon Arti, Guevara. 5, 4, 3, 2, 1 Próximo, Black Payne 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 Eliminado, Brandon El Overboy, eliminado 5, 4, 3, 2, 1 El Gran Armando 5, 4, 3, 2, 1 Bulldozer Eliminado, Julio Jiménez 5, 4, 3, 2, 1 Importar Tapia Eliminado, Bulldozer 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Willy J. Vélez 5, 4, 3, 2, 1 Hardcore, Mitchell Eliminado, Willie J. Vélez 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Eliminado, Hardcore, Mitchell Eliminado, Onis 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Gris Mendoza Eliminado, parte de los inmortales Eliminado, eliminado Eliminado, Mendoza 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Eros Eliminado, eliminado, eliminado 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Eliminado, el gran Armando Eliminado, el gran Armando 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Will Callahan Señor Anthony, eliminado Eliminado, eliminado Will Callahan 5, 4, 3, 2, 1 Kevin Norban Kevin Norban Eliminado 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Macabro Eliminado, la otra parte de los inmortales 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Diego Luna Eliminado, Diego Luna 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Androide 7, 8, 7 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 El informante Eliminado, Sayon Eliminado, Sayon Eliminado, Macabro Eliminado, El informante Eliminado, Jay Pee Eliminado, Jay Pee Eliminado, Macabro Eliminado, El informante Eliminado, Jay Pee Eliminado, Jay Pee Eliminado, Black Pee Eliminado, Black Pee Eliminado, Black Pee Eliminado, Jay Pee Eliminado, Jay Pee Eliminado, Eliminado, Jay Pee Eliminado, la gran bestia Nia. Eliminado, intelecto, cinco estrellas. 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 Eliminado, intelecto, cinco estrellas.